...Petraitis con el número 50 y Marat Kogut con el número 32. Whiteside se le entrega a Damien y este Damien Lillard se le entregó a él nuevamente. Rebote. C.J. McCollum. Y verdaderamente que en ese disparo anterior Randy Hood demostró la precisión en la que cuenta del área de tres puntos. Vamos a ver. Movieto. C.J. McCollum con el balón. Atacando, se detiene, pasa atrás. Whiteside suelta y consigue la notación. ...de capturar ese pase de C.J. McCollum atacando. Se levanta, le pone el tremendo tapón y va a su back. Ahí está C.J. McCollum, se le entrega a Damien Lillard. Hace lo mismo con Anthony Tolliver. Este, a su vez, se le entrega a C.J. McCollum. El equipo necesita los puntos. Everly se le entrega a su compañero que suelta, falla. El rebote para 38-31 favoreciendo a los Clippers. Ahí está, tapea, vuelve, fallaron nuevamente en dos intentos. Y en este partido, por su parte, Whiteside no ha visto tanta acción. Solamente ocho minutos de juego. Tiene dos puntos y cuatro rebotes. Hay varios que expresar su opinión. Atacando rápidamente, flotadora, falla. El rebote para su compañero que suelta el balón y consigue la notación. Quitado a Whiteside, hay algo lento en sus movimientos. Nuevamente con el balón está el veterano Hugo Williams. A toda velocidad. Colocar las ventajas a los visitantes. Portland Trailblazers, 47 por 40. Y Pit, como has visto esta primera mitad de este partido, algo desorganizada. Es medio monótono tú también, pero no, este... ¿Verdad? Se esperaba una mejora. Portland, de tiros de campo, tiene un 30% y un 37% del equipo de los Clippers. Y de tres puntos, 31% del equipo de Portland. 8.3% del equipo de los Clippers. Anthony Tolliver, de Creighton, tiene su... Esa es su campaña número 13 en la NBA. Pero el balón le la pasa a su compañero en la esquina. Movimiento. Pase debajo del canasto. A Hazard Whiteside y consigue la notación. El mismo... Ken Beysmo. Él puede jugar más en la periferia del canasto. Y en este partido de 10 intentos, solamente anotado en dos de ellos. El pase. Moviendo el... Se le entregan atrás a Leona, que suelta de tres, falla. Y Leona está... Los compañeros que suelta de distancia, falla, rebote. El rebote para los Clippers. El juego empatado. Movimiento de... León para el tambón. De distancia, suelta, falla, rebote. Para los Blazers. Estaba de juego. Y te dije de que... Si James Cullen necesitaba más acción. Necesitaba echar su... El resto, ¿verdad? Porque solamente había anotado ocho puntos en la primera mitad. Pero ya tiene 20. Hasta el presidente sacó... Le están pasando el rolo al equipo de los Clippers. Esta es la primera ocasión que toman la delantera. Desde que a principios del juego tuvieron una... Mantener al equipo de los Clippers a flote. En pelea. Hasta que llegue Leona. Leona se sacuda y empieza a anotar. Bueno, con el canasto para Whiteside. Para evitar el juego de transición del equipo de los Clippers. Green. Falla Green. Domina el rebote del equipo de los Blazers. Los Blazers que tuvieron desventaja a través de prácticamente todo el partido. Pero han recobrado su ofensiva y han traído muy buenos resultados. Entonces ahí, a Sam White. Estaba... ¿Qué está pasando con Cahuy Donner? ¿En realidad estar enfermo? ¿Se siente mal? ¿O es simplemente que esta noche su noche? Bonito el disparo, pero lo falló. Para su beneficio... Produce Luke Williams. ¡Falló en esta ocasión! ¡Con 17 puntos lo que tiene uno! ¡Ahí está Whiteside y falló nuevamente! El rebote sale con ella el equipo de los Clippers Cortano. ¡Deddy Colón, Bates Mall, se le entrega a su compañero Gerard Robinson. Buscando lo que hace Robinson. White Mall le hace... ...el famoso número 6. No número 6 en la espalda, sino jugador número 6. Bueno, ya se está acabando el tiempo en este tercer periodo. Whiteside con el balón. ¡Pase perfecto! ¡Pase perfecto! Ya... El rebote para Harrell. Leonard de 3. ¡Vaya! El rebote para... ...Hazan Whiteside. Los 3 Blazers. Bueno, y los líderes en la NBA. James Harden en puntos anotados con 36.6. Estafas de balón, Ben Simmons con 3.33. 93 cuando faltan 1.52. ¡Wayside! 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 Y la enterró. Un momento crítico... ...para darle la ventaja a su equipo. 98 por 95 y son 23 puntos. En una noche que no ha sido la mejor. Maracaui Leonard. ¡Wayside! ¡Wayside! Gracias.